Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 11 de Agosto Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro. Obra de manos de hombres. Salmos 115, versículos 3 y 4 Los cristianos a veces nos asombramos ante los dioses de los paganos. Gastamos mucho dinero tratando de llegar a esos paganos para presentarles al Dios real y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo triste es que los cristianos también podemos crear dioses como lo hacen los paganos. Los instruidos no hacen dioses de plata, oro, madera o piedra porque esa clase de idea nos resultaría ridícula. Sin embargo, podemos crear un Dios con nuestra imaginación. En muchos lugares hoy se adora al Dios de la imaginación. En esta generación el cristiano está perdiendo, yéndose por el drenaje porque el Dios del cristianismo moderno no es el Dios de la Biblia. No estamos llegando al nivel. No quiero decir que no estemos orando. Lo que esto significa es que le oramos a un Dios que no llega a estar a la altura en que tiene que estar. No lo estamos orando al Dios verdadero, al Dios infinito, perfecto, omnisciente, amoroso, infinitamente Dios. Más bien, le estamos orando a un Dios que hemos creado en nuestra imaginación y que no llega a estar a la altura del Dios verdadero. Acércate, alma mía, al trono de misericordia donde Jesús responde a la oración, y allí ríndete, humilde a sus pies, porque en ese lugar nadie perece. John Newton Oremos Querido Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te pido perdón por mirar las cosas en vez de mirarte a ti. Quiero que mi atención se centre en ti mientras viva y te sirva. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.